¡Guerrera, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! ¡Seguile, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! ¡Seguile, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar, a la batalla, oh cristianos, con el escudo de la cruz. ¡Seguile, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. ¡Seguile, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! ¡Seguile, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. ¡Seguile, voz del buen Jesús, que hoy ya mando a estar sin desmayar! Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mar. Con el escudo de la luz, de buen soldado, cuesta el bravo, cuesta el príncipe Jesús. Con su gracia de esos pies, y con su vencia sin igual, con la paciente, y de repente, en esa lucha contra el mar. Con la batalla, con el escudo de la luz, de buen soldado, cuesta el bravo, cuesta el príncipe Jesús. Con su gracia de esos pies, y con su vencia sin igual, cuesta el príncipe Jesús. Con su gracia de esos pies, y con su vencia sin igual, cuesta el príncipe Jesús. Con su gracia, con su gracia de esos pies, y con su gracia de esos pies, y con su gracia de los buenos padres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!